Capricornio, tres horóscopos, flash y números de la suerte en materia de dinero y de trabajo para estos días. Mi nombre es Julio Aguad, por favor quédate con los elementos del mensaje que más resuenen contigo. Los demás déjalos fluir al universo que puede que le sirvan a otras personas. Veamos qué me dicen las cartas Capricornio para estos días. Contratos, hay un contrato en estos días que se firma. Felicitaciones, veamos de qué es este contrato. Es un contrato de trabajo, Capricornio. Es un contrato, mira, es bueno, pero te va a mantener de alguna manera atada, atado a ese trabajo por un largo tiempo. ¿Eso es algo malo? No, no necesariamente, pero quizás sí te va a quitar un poco de tiempo para pasar con tu familia, para hacer otras cosas que te gustaban. Pero mira, yo creo que ese trabajo viene en un momento muy, muy preciso, muy positivo para ti. Tú necesitabas ya ese trabajo, así que a darle con mucha, mucha energía, que estoy seguro que las cosas irán muy bien. Para otras personas de Capricornio, ¿qué me dicen las cartas? Un préstamo que se te concede en estos días es un préstamo para gastarlo en algo relacionado con tus hijos o con tus nietos. Sí, puede ser temas de educación, puede ser un viaje de este hijo, de esta hija, de este nieto, de esta nieta. Este viaje yo lo veo muy positivo o este proceso de educación lo veo muy positivo. Se abren los horizontes para este niño, para esta niña, para este joven, esta persona menor que tú, este hijo, esta hija, que lo va a tener muy, muy bueno. En estos días, gracias a ese préstamo que tú tienes, pues van a abrirse los horizontes. ¡Felicitaciones! Y para otras personas de Capricornio, Capricornio, te veo como muy sensible, un poco preocupada, un poco preocupado por el tema de dinero, del trabajo. Quizás te sientas tentada a hacer algo negativo, a hacer algo malo, quedarte con el dinero de alguien. No es para todas las personas, ojo, pero para algunas personas de Capricornio, sí. Quizás te veas, te sientas tentada a sustraer algo de dinero, a sacar provecho de algún tipo de negocio dentro del trabajo que tú tienes. Y eso te va a traer grandes dificultades. Por favor, no lo hagas, piénsalo bien. Yo sé que las dificultades están ahí y quizás esto aparezca como una tabla de salvavidas, pero no, te va a traer grandes problemas. Así que olvídalo, evítalo de cualquier manera, ¿ok? Vamos a ver ahora los números de la suerte para estos días, pero antes, por favor, si todavía no lo has hecho, ayúdame con un me gusta. Recuerda dejarme un mensaje abajito en los comentarios, cuéntame si las lecturas han resonado contigo. También aquí arriba te dejo una lista de reproducción con los videos de todos los signos. Así puedes consultar tu ascendente o el signo de alguna persona de tu interés y compartir los videos del canal con tu familia y tus amigos. Los números de la suerte para estos días son el número 5, el número 0 y el número 3. 5, 0, 3, los números de la suerte. Espero que te traigan bendiciones y buena fortuna. Ahora en la parte de aquí te dejo un horóscopo más completo para tu signo. Y aquí abajo un video que está en mi canal secundario que seguramente será de interés para ti. Como siempre, recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y nos vemos en otro video. Chao. Chao. Chao.